Viaje al mundo privado de El Nsanggu, el grito de una mujer valiente que rompe el silencio. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que me apoyaran suscribiéndose a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. El Nsanggu, que apareció en la edición de noviembre del Turquía de este mes, no es solo una celebridad, sino una voz, una mujer valiente y no insensible a las cuestiones sociales. En esta entrevista se tocan muchos temas, desde la carrera de Sanggu hasta su vida privada, pero el más llamativo fue su franqueza sobre la violencia contra las mujeres. Si bien son pocas las celebridades que no guardan silencio ante los temas sociales, la postura de él demuestra que su objetivo es marcar la diferencia más allá de los focos. Me critican pero no me importa. Este valiente debut de Sanggu fue ampliamente repetido tanto por sus fans como por otras celebridades de la industria. Me critican por abordar cuestiones sociales pero no me importa, afirmó Sanggu, dejando claro que se niega a guardar silencio en la lucha contra la violencia contra las mujeres. Estas declaraciones encontraron gran apoyo en las plataformas de redes sociales, especialmente las mujeres jóvenes elogiaron su postura. Sin embargo, estas declaraciones que atrajeron todas las miradas del mundo del arte, dieron lugar a diferentes especulaciones en algunos círculos. Condeno a los actores que guardan silencio ante la violencia contra las mujeres. Muchos sitios de revistas y canales de redes sociales cubrieron las acusaciones de que las palabras de él estaban dirigidas a otras celebridades. En su entrevista dijo, este es un problema social. Sus palabras, también condeno a mis compañeros actores que guardan silencio sobre este problema, crearon una onda en la industria. Algunas personas pensaron que estas declaraciones implicaban específicamente algunos nombres famosos en la industria y propusieron nombres que tenían relaciones pasadas con él no competían con él en la industria. El silencio de algunos famosos que hasta ahora no habían hecho declaraciones sobre temas sociales, hizo que las acusaciones se intensificaran. Las redes sociales explotaron, partidarios y críticos cara a cara. Las declaraciones de Sangu rápidamente se convirtieron en temas de tendencia en Twitter e Instagram. Un grupo dijo, tú él me está diciendo la verdad. Las celebridades ya no deberían quedarse calladas, mientras otro grupo comentó, estas declaraciones son innecesarias, cada uno tiene su propia vida. Mientras algunos usuarios debatían si era correcto criticar a otras celebridades, especialmente sin nombrarlas, los fanáticos que apoyaron a él defendieron su actitud diciendo que, ella ya es un modelo a seguir. Se empezaron a dar nombres en el mundo de las revistas. Después de la valiente declaración de Sangu en la entrevista, los rumores se extendieron rápidamente en el mundo de las revistas. Entre bastidores comenzaron a surgir conversaciones sobre quiénes podrían ser los nombres a los que aludía Eln. Algunas fuentes mencionaron el nombre de la famosa actriz Serenay Sarikaya y afirmaron que tenía un perfil más tranquilo en temas sociales. Además, se señaló que nombres como Demetos Demir y Handersel, que se mencionan con frecuencia en la industria, también prefirieron guardar silencio. ¿Qué hay realmente detrás de las críticas? Se dice que estas declaraciones de Eln Sangu en realidad provocaron que salieran a la superficie algunas tensiones que se vienen acumulando en la industria desde hace mucho tiempo. Algunos periodistas sensacionalistas afirman que la alusión de Sangu a algunos de sus colegas que, eligieron, permanecer en silencio, es una reacción a los conflictos internos en la industria. Por otro lado, según una fuente cercana a Sangu, estas declaraciones de Eln fueron hechas con total sinceridad y sinceridad, inspiradas en sus propias experiencias. Apoyo y críticas de los fans. Los fanáticos aprecian la voz de Sangu en temas sociales, especialmente sus seguidoras, quienes ven esta postura como un símbolo de poder. Sin embargo, algunos fanáticos de Sangu piensan que estas declaraciones podrían dañar su carrera. Los fanáticos, que también hacen comentarios como, puede ganar más enemigos, argumentan que él debería usar un lenguaje más cuidadoso en estos temas. Se verá eclipsada por sus nuevos proyectos. Si bien Eln Sangu está en la agenda con sus atrevidas declaraciones, también llama la atención con sus nuevos proyectos. Sin embargo, podrían estas especulaciones ensombrecer la carrera de Eln. Algunos productores se preocupan por el impacto que tales declaraciones tendrán en la audiencia. Por otro lado, también hay productores que creen que el hecho de que Eln alce su voz en temas sociales como éste le da a su carácter y a su carrera una base más sólida. Mensaje de Eln, permanecer en silencio también es una opción, pero yo no elijo. Sangu da un mensaje muy claro en su entrevista, permanecer en silencio también es una elección, pero yo no elijo esa elección. Con esta declaración se ganó el corazón de quienes creen que debería romper el silencio en el mundo del arte y en todos los sectores de la sociedad. La postura decidida de Eln parece mantenerlo en la agenda no sólo por su actuación sino también por su sensibilidad hacia los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Eres el mundo de la revista. Después de la entrevista las tormentas están rompiendo. Las declaraciones de Eln Sangu tras la entrevista a El Turquille siguen generando gran repercusión en las redes sociales y el mundo de las revistas. En el mundo del arte se espera con impaciencia ver si otros nombres famosos harán declaraciones similares, especialmente después de esta entrevista. Los fans de Eln Sangu defendieron firmemente las audaces declaraciones del famoso actor en la entrevista de El Turquía. Sus seguidores, que han formado un ejército de seguidores en las redes sociales, aplaudieron a Sangu por no guardar silencio sobre las cuestiones sociales y su sensibilidad hacia la violencia contra las mujeres. Eln toca nuestras vidas no sólo con su actuación sino también como un verdadero modelo a seguir, dijeron muchos fans, afirmando que admiraban su honestidad y valentía. Eln es nuestro héroe ruidoso. Al compartir las declaraciones de Sangu en Twitter e Instagram, los fans expresaron su devoción hacia el diciendo, él es nuestro héroe vocal. Algunos usuarios comentaron, Eln defiende a las mujeres no sólo en el escenario sino también en la vida real, y expresaron que esperan que su postura sirva de ejemplo para otras celebridades. Nombres famosos que reciben reacciones de los fans. Los fanáticos que apoyaron a Eln Sangu también criticaron a otras celebridades que permanecieron en silencio. Especialmente para algunas celebridades que rara vez hacen declaraciones sobre temas sociales, permanecer en silencio en realidad significa aprobar, se hicieron comentarios. Los fans, que aludían a otros nombres de la industria con declaraciones como, aquellos que sólo piensan en sí mismos no pueden ser valientes como Eln, estaban del lado de Sangu. El coraje de Eln nos da fuerza. Los seguidores de Eln dijeron que su discurso abierto y decidido les dio valor. Un fan dijo, Eln nos muestra lo importante que es no quedarnos callados y defender nuestros derechos, y afirmó que Sangu es una fuente de inspiración para ellos. Tales comentarios muestran que la postura de Eln no es sólo una declaración, sino que crea un vínculo más profundo con sus fans. Los mensajes de soporte fluyeron. Los seguidores de Eln Sangu lanzaron mensajes de apoyo a la famosa actriz en las redes sociales. Eln, nunca estás sola, dijeron sus fans, enfatizando que están con ella y afirmando que se necesitan mujeres fuertes como Eln en temas sociales. También demostraron cuando adoptaron la actitud de Sangu con mensajes como, cada mujer que alza la voz es una esperanza para nosotras. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.